Bueno, a todosvenidos a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que un jugador profesional de Counter-Strike Global Offensive, pues ha levantado bastante la polémica con una de sus declaraciones, básicamente, pues el canadiense Corey Friesen, también conocido como Senfis, pues bueno, ha dicho en una reciente entrevista y demás, que bueno, que básicamente, pues en el último torneo y demás, pues bueno, que tomó Adderall y Adderall, y bueno, básicamente eso es una droga, y bueno, también ha admitido, y ha empezado a decir también que bueno, que es una cosa que se suele hacer, que todos están tomándola y demás, y bueno, con todo no se sabe muy bien si dice todos los equipos del mundo, o si dice todos los equipos canadienses, o si dice todos los miembros de su equipo, realmente parece ser que, ciertamente parece ser que es una cosa que se está extendiendo y no es una cosa buena, tampoco, las drogas pues obviamente nunca son, nunca son nada buenos. A ver, para que os hagáis una idea, Adderall se usa para tratar el déficit de atención, bueno, el trastorno de déficit de atención, y bueno, esto lo que hace también los efectos que tiene, pues es mejorar la atención, mejorar la concentración, disminuir el efecto de la fatiga sobre el cuerpo, vamos, que funcionaría, ¿no?, para jugar mejor y demás, y de hecho pues lo admite, que funciona para jugar mejor. Yo la verdad, no sé si es que soy el único gilipollas que no se da cuenta de todo esto, o esto está muy normalizado o algo, pero la verdad es que me molaría muchísimo que esto pues, no sé, lo viera pues gente que se dedicase a esto. Yo la verdad, duro mucho que en España pues estemos haciendo esto y estemos tomando esto, vamos, o sea, jamás, jamás lo llegaría a pensar. Yo, ciertamente, no sé, esto para mí no es, sí, es que si te dais cuenta de todo esto, a ver, en Reddit y demás, pues se ha hablado mucho de esto y demás, y bueno, muchas personas a favor, otras en contra, diciendo que, bueno, que sí, que la cafeína pues también es una droga, que no sé qué, también, no sé, yo creo que ya nos estamos pasando con este tipo de cosillas. Simplemente ya por la imagen que damos a las demás personas, ¿no?, simplemente pues un niño que, yo que sé, que realmente pues admire mucho a un equipo o a un jugador en concreto y sepa que está tomando algo, pues él también lo va a hacer, al fin y al cabo. Así que yo creo que esto no es para nada, para nada bueno, vamos, pero para nada, para nada, para nada, para nada bueno. No sé, si algún jugador de competitivo de Counter Strike, Global Offensive está viendo el vídeo, por lo menos que sea español, no sé, que ponga en los comentarios si esto está siendo normal en otros países y demás, porque en el nuestro lo dudo bastante, sinceramente, lo dudo bastante que esto se está haciendo, y vamos, si se está haciendo, me voy a sorprender. Muchísimo, la verdad, voy a flipar un pollón, yo he flipado con esto, yo no sé cuánta gente habrá tomando esta droga, si tendrá también una función tan buena para jugar mucho mejor, si será tan desequilibrante, si en los eSports empezarán a hacer test antidrogas o qué va a pasar, pero obviamente esto ha pasado bastante desapercibido, ¿no?, y a mí la verdad es que me flipa bastante, la noticia es real, totalmente real, de hecho tenéis, os pondré la fuente y también os pondré el vídeo de la entrevista, para que la escuchéis y demás, y los comentarios de la gente en ese vídeo, y todo, para que veáis que todo totalmente es cierto, yo no sé cómo ha pasado tan desapercibido, lo que me hace pensar que es algo tan normal y habitual que, yo qué sé, que igual, pues, no sé, igual soy yo el raro, ¿no?, y es la megapolla el usar drogas, no sé, se me quedan los cojones, sinceramente. Así que, bueno, nada más chicos, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.